Un ciudadano indio que intentaba ingresar a Colombia fue rechazado por el posible delito de explotación sexual. Según Migración, Colombia estaba reportado en los sistemas de alerta de la Alcaldía de Medellín. La entidad lo devolvió a su país después de ser requerido por las autoridades. Desde hace dos meses se han venido llevando a cabo entrevistas exhaustivas para detectar posibles inconsistencias en la información de los viajeros y así evitar que ingresen con estos propósitos. En 2023 se registraron 1.259 casos de posible explotación sexual comercial de menores en Medellín, frente a 792 casos reportados en el año 2022 y así lo informa el Observatorio de Turismo de la Personería de la capital antioqueña.